Ay amorcito mío No sepa que la quiere Y ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina Tan grande como el dolor Me diste copas de besos Luego serviste desprecios Yo te pagué con traición Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Camino ya recorrido No debe volverse a andar Oye bien lo que te digo Árbol que nace torcido No se endereza jamás Un cielo lleno de nubes No deja pasar el sol Y ese amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes No te llegó al corazón Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes ¿Pamigo lo que haces? Senuitas tutti Muchas gracias